Mi gaza mala dulce morena 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 Hasta el bitubi se rozelaba Viendo tu pelo más a mi Mi gaza mala dulce morena Mi gaza mala dulce morena Mi gaza mala dulce morena Que quede claro mi ojo hijo Pepe y sentencia al tole de pa' Música 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 Pero se siempre va una ruta, daña pura y coser me deje Loño en Uraña, nace bojinte, el mejor hizo el peñarón con él Se comprobado, pero haré con él, ya seré intento o yupe Ni hay mohagre, tal vez sorpresa, se acopaba con el eje Desde ese día, se corazón, loño en Uraña, nace bojinte, te ve Brillante oro, pela preciosa, de recoger en ambos yoyay Vende yurujo, jazmín y rosa, de los peaca tu amambar Pea y cojare, ayer sale coa, de yuajaba con la topay Pebare, a la bebeja, esta deja la rosa del Paraguay Ay, po, se entiende de cobe, mi, ta se ma e upe, mi, po, ti Y, po, se entiende de coba, mi, ta se ma e upe, mi, ta se ma e upe Peza, y, po, se entiende de coba, mi, ta se ma e upe, mi, ta se ma e upe Pepe, aves, a ne, se pobija, na, me, ni, ve, ahí, po, loñete Pepe, a, oño, mi, vente, talla, boza, po, bebe, ari, upe, be, a Peza, talla, boza, a, ya, boza, la alegría Pepe, a, oño, mi, vente, querida, po, el tembo, ye, co, a, guá Música Deja tu veima consejo y pegas el corazón A este vez se ha plantado, usted pereña y yo te Hoy me dejo que hay botes, jamás que ya tú y se ve Ni hay moja en lo que sea, será el cubín de ver Ay botaré, piensa a mí, nuestro trajín amoroso Los días maravillosos, cuyas años diré Sé siempre a mantener, tranquilidad se joven Se haré con ese corazón en el noro y juve Ay botaré por un par, tu actitud pretenciosa Las cosas bien detalladas, ya mantenemos aguas El tiempo ya es guapa, no cuesta ni un segundo Controlado bien seguro, ya vuelves con aguas Será el alma y una, según el procedimiento A pesar de los momentos, ya aguanta yo libre Difícil fue nuestro ayer, hoy ya lo dejo al olvido Te dejo lo prometido, ay me ha cumplido yo libre Más épico y potable Más épico y potable Más épico y potable Para encontrar esas유 instituciones Pó bustos timДа Más épico, cantar no A hassle, likedo por un ar продук Más épico y potable Más épico y potable Más épico ten doble Ambrace a ella, tajá, este nido construido Pero teo había sido, puñaba entera él Aguero, mira, mozé, sombrero de Césero Estorbo, semaya, poeba, callera y catua y cobe Icatu, te hice dejecerá y júbame lo alguno Ando y cuello a ese mundo y catu o criticá Sente y cuello a ese verdad Maere, paico, bepeiza Uyro y tengo la riqueza, la ya yo guay la veja Eterna va morejú, solo con ser el divino Y andeo y por ahí, lo falsamente ya jurado Al menos la cuña, de origen conocida Se jade como despedida y para maya yo estar Música Música Necesito el cuácer, mamó para irme querida Aja, 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 enseguida Ya yo vuelo, yo diré La playa, ahí se va el cué Que ya va el llandero Se siempre coja, pe y coja Un prender es como vive Música Están de amigas cuéran, dejeado por la luz Música Se supe cuera, jae Oye, ya está enseguida Que yo nace morenita Y a la vida ve y nacer Derecho y tan bañete Ay, cuásema enseguida Ajeya, tañaleroa Tupuita, tabere Quince años, ya y cobe Oñón, ni ve, por la pupu Coaja, pa' te salpe Opo y tata, ni coja, hué Oñón, ni ve, por la pupu 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 El Dios divino pone, cada persona te invadera Se ha pensado y se ha venido elegido, y al menos bailado yo pegué Callado, sabrito, besado, y a las sueñas de rebuas Felicidad y cuave, ay corazón de tranquilidad Amor, güey, y a las sueñas de rebuas Pepe, lejido, y a las sueñas de rebuas Y andemos con ella y mene entre ellos Cerroño, minero, huelaján Bello, bajarito, huelaján Ese deseo, mene, je guava Y andemos con ella y mene entre ellos Y el cual cana, ya yo hay juca Se los mapoteros, ay huete, iba Debe lo que no íbamos, mene, huelaján Y amaja, utere, y me jate Atalla, huelaján, huelaján, huelaján Y vete Luma, huelaján, selda, yuco y bojín Puña, y con la barra, y yuco Recueve, potín, ajá, cua, azú Supe, ajero, va a ser lo mapotú Luma, huelaján, 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 huelaján Mamo, ajá, ajá, peta, huelaján, huelaján Te rico, vení, y yuco y bojín Upe, xa, rupín, te amo, ñe, mí Luma, huelaján, 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 huelaján Y yuco y bojín, cuñata, y mí Eco, vení, y yuco, te iba Supe, se, a, eva, se, tú, pa, sin mí Coñe, llaldero, opus, caben, mí Supe, ay, pota, va a ser, va a era mí Morena, pura, y yu, grav, a Eta, se, llalata, se, a, eva, mí Ese, a, eva, se, a, eva, se, a, eva, y Se, a, eva, se, a, eva, se, a, eva, se, a, eva, mí Música 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 Tal vez por algún motivo, no yo vete a ir a caer Hoy me deñaron a ser, algún cielo prohibido O sea por el destino, no yo y una niña nacer Música Arema la mollete, me pone dulce banquita Seco siempre la escribita, curaje y me deje guay No hay pota y vivo puesta, te salas y me ofenderé Curaje y me manoje, a ver son minas marea Música Esta tiempo ya yo y ju, ayer ponemos y sime Siempre la escribita, curaje y me deje guay No hay pota y vivo puesta, te salas y me ofenderé Upe vale maratá, pero que no iba a secar Música Siempre pa' en el pola, areico bebo y la popa Sabe dice el corazón, areico amamujá No hay pota y vivo puesta, te salas y me ofenderé Seco siempre el corazón, pero hay pota semárea Música 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 Está con la ligadora, me ofenderé que hoy llevo ir Música 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 Tal vez puse la añoranza, sufrí pa' ma' oír El tiempo todo decidí, con el correr de los días Todo Dios te suelecía, encargo y te voy a estar Después de largos años, de haberme alejado De aquel hogar florido, que nunca olvidaré Porque ella dejé, dos capullos hermosos Recuerdo y cariñoso, de ustedes llevaré Un ser que te venenoso, destruyó nuestro hogar Él quiere destruir un capullo sin flor Yo sé que alguna vez llegará a comprender Que existe luz y cera dentro de aquel hogar Y yo desde muy lejos al mundo gritaré Como una mariposa, a ustedes lo veré Entonces aquella bestia su cola morderá Todo mi sufrimiento algún día se apagará Música 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 En la esconderera se amo me gusta Se ve el suave, se ve el suave y te vende cuajamá Con papi villalba cojinae Tapi sajolibu acuimbae añete Abre tu abaluque, oreco la suerte Y pui peje ñoirecoguira pa' ye Uñe boto y sajolibu acuimbae añete Ñale morda bañaje en duriade Música 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 Todo una historia o ñeño gatuma Música Música Ya en la historia o ñeño manderea Con papi villalba mandú apelán Ñan de curajé y nereje en los cava Ñan de eta pui pego bui ára Música 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 Música